Hola futboleros, aquí estamos con otro partido de la fecha FIFA, en este caso amistoso, 27 de marzo de 2018, 15 horas de inicio, en Albor, Portland Park, en Albor, Dinamarca y Chile se van a enfrentar, un equipo clasificado, debajo del Mundial Dinamarca hay un equipo que no pudo clasificar, increíble con tan buen equipo que tenía, Chile, ¿no? Bueno, Dinamarca viene a ganarle 1-0 a Panamá, por la FIFA Friendly, 3-2 le ganó, perdió con Jordania, también por la FIFA Friendly, perdía 1-0 frente a Suecia, 5-1 le ganaba a República de Irlanda, el último partido de la eliminatoria, y 0-0 empataba con Dinamarca, con... ah, perdón, Irlanda, perdón. Bueno, Chile viene a ganarle 2-1 a Suecia, amistoso, 3-0 pelea con Brasil por la eliminatoria, 2-1 le ganó a Ecuador y local, también por la eliminatoria, 1-0 le ganaba, pelea con Chile por la eliminatoria, 3-0 pelea con Paraguay por la eliminatoria, Copa, Copa, Confederaciones, 3-1-0 pelea con Alemania, 0-0 empataba con Portugal, ganamos por penales, y 1-1 empataba con Australia, también por la Copa, Confederaciones. Vamos a la alineación de Dinamarca. 2-0, Cáperes Meichel en portería, Simon Haer, Andreas Christensen, Risa Durmisi, Jus Paulusen, Thomas Delaney, William Quist, Christian Eriksen, Lucas Lager, Nicolai Jordensen, Pion Esisto, el DTS, Age, Ereide. 3-0, Johnny Herrera en portería de Chile, Mauricio Isla, Nacer Rocco, Guillermo Maripan, Jean Bocellur, Kari Medel, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Nicolás Castillo y Ángelo Zagal, los de Rinaldo Rueda, que viene de una buena performance, así que creo que van a repartir puntos acá, entre 0-0 y 1-1, yo veo un 1-1 sin favoritos, Dinamarca tranquila ya con el Mundial, y Chile reorganizándose, ¿no?, porque es feo quedarse fuera del Mundial y tendrán que ver cómo hacen las cosas de aquí en adelante, así que, bueno, los porcentajes los dimos, ¿Dimos los porcentajes? Bueno, sí, empate y parejo para los dos equipos, ¿no? Falta un empate y parejo para los dos, así que, bueno, nada, quería agradecerles que estén ahí, Abrazo de gol, bendiciones para todos.